¡Mete el chute para atrás! ¡Con los laterales! ¡Mete el chute para atrás! 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 ¡Mete también! ¡Bua! ¿Estás bien? ¡Es flipar! ¡Bua! ¡Mirioso vas bien! ¡Está! ¡Finísimo! 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 ¡Bua! ¡Qué guapo! ¡Te lo digo! ¡Te lo digo! ¡Esto es todo lo guapo! ¡Buah! 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 ¡Mierda nada! Ahora un poco alterado de la locura Pero parece una atracción ¿eh? ¡Sí! ¡Esto es como el amor! Que si te amanece apetece ¡Buah! ¡Buah! ¡Eh! ¡En serio! ¡Eh! ¡Es guapísimo! ¡Es guapísimo! Yo pensaba que me iba a dar toda la locura ¡Eh! ¡Aquí tienes! ¡Lo vieron! ¿Aquí nos ponemos altura? ¡No! ¡Yo creo que así bien! No sé! No creo que me... Pero así estoy perfecto ¡Eh! Yo también Mira el 5 te hace agarrar Pues se nos caen Pues se nos caen Pero da igual que te agarres No, yo me agarro no sé... Igual que el coche... ¡Mete el culo atrás de todo! No estás ni encertado ¡Mete el culo atrás! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahí! ¿Lo tienes atrás de todo seguro? ¡Sí! ¿Ahora no vas más cómodo? ¡Bien! Yo... Es que me acomoda todo tipo de... Tú me miras a la cámara... Tú me miras siempre para adelante... Y después... Miren... Miren un poco... Mira... Mira... Ya ves... No pasa nada... No está bien... ¿Estás bien? ¡Joder! ¡De puta madre! Buah... Yo... No pensaba que me iba a gozar... Te lo digo... Vale... Será así... Una... ¡Uh! ¡Uh! ¡Mango! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 No hay descenso de emitir. No hay descenso de emitir. Sí, a ver, y eso, como con las rodillas, no es más... Como hacía el chico, ¿no? Pues casi lo ves todo más bonito, ¿eh? Claro. ¿Qué te queda con el chico? Te quedaron nada tirado. Ahora sí, a medida que sube, que sube un poco, igual que el coche, una bajada y una subida de golpe, de repente, así, pero guay, guay. Muy guay, la verdad, sí. No sé si te mareas o algo. No, no, sí, estoy súper a gusto, pero súper. Mira, si quieres, voy a poner la cámara un poco de lado. No, no, no. Somos dos, somos dos Toda lavanza ¿Qué sería la locura de la verdad? ¿Qué sería la locura de la verdad? ¿Qué sería la locura de la verdad?